Hola amigos de YouTube, soy EscuadlañoGer y hoy estoy haciendo un video de los juegos tradicionales de Guayaquil, de mi ciudad natal. Por aquí les vamos a mostrar lo que es jugar a bolichas, saltar la cuerda, hacer competencias en saco, lo que es la cuchara con el huevo y todos esos juegos que antes la gente se divertía. La gente se ha olvidado eso con el pasar de los años y ahora todas las comunidades de tecnología, el celular ya se han olvidado. Entonces lo que es disfrutar, lo que está en el aire libre, están jugando, están divirtiendo. Un pequeño segmento de los juegos. Estos marcan y son ya. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo perdé! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo te digo que todo el muro, te lo me vas a perder. No, oye ahí. Ya, ya perdí. ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!